María Teresa Céspedes, tiene la palabra, cinco minutos. Muy buenos días. Por favor, los micros tienen que mantenerlos cerrados. Señor Presidente, y también al Ministro, a todos los Ministros, al Premier, que el día de hoy está presente en esta sala. Quisiera partir de lo que ha expresado el Premier. Cuando dice usted, queremos un país más sólido, un país más justo y desarrollado. Queremos que todos tengamos un sentimiento de unidad nacional para superar este reto que lamentablemente la pandemia nos ha desnudado como está el país. Pues por esa misma recta, con ese mismo sentir, porque habiendo caminado este país y conociendo de cerca, es lo mismo que el FREPAP, esta bancada, quiere, señor Premier. Y saludo, porque usted viene de una institución donde hay disciplina, donde hay orden. Porque la bancada del FREPAP fue formado también, porque el señor Ezequiel Ataucusi Gamonal también venía de esas canteras, fue también un soldado y nos enseñó lo que es disciplina y lo que es orden. Saludamos que tenga usted hoy a bien mostrar que quiere articular con todas las fuerzas, con ese sentir social, para que el día de hoy, hacia adelante, logremos sentar las bases de un país mejor. Desde ahí va mi saludo. La bancada del FREPAP se reafirma en la necesidad de dar prioridad a salud. Felicitamos que haya tomado en cuenta. Como un eje fundamental, ha sido evidente el fracaso del Poder Ejecutivo, en las medidas sanitarias implementadas. ¿Cuál ha sido el resultado? Al día de hoy, aproximadamente 47 mil personas que han fallecido. Y 478 mil casos positivos. Estamos en un ascenso constante. Señor Premier, vivimos en un país donde prima la informalidad y persisten los abusos en ciertas empresas que vienen lucrando en plena pandemia, mientras peruanos fallecen en todos los días. Le pedimos a usted mano dura contra esas empresas inhumanas. Señor Premier, es necesario que se trabaje de manera articulada con los gobiernos locales, regionales y con la sociedad civil. Hoy, solo unidos podremos vencer al COVID-19. La lucha es de todos. No es posible, señor Premier, que habiendo experimentado la falta de oxígeno en Loreto al día de hoy, el gobierno no pueda garantizar el oxígeno en las diferentes regiones. Señor Premier, la Municipalidad de La Molina hizo una planta de oxígeno en un mes. Esta misma modalidad pueden replicar en las diferentes regiones. Eso nos demuestra que no estamos trabajando articuladamente. Dejemos el protagonismo, menos foto, menos discurso y más acción. Eso es lo que le pide la bancada del FREPAP. Se ha programado la compra de protectores faciales por 45 millones. Saludamos, pero de igual manera exhortamos a ejecutar presupuesto para garantizar medicamentos para el tratamiento COVID-19. El oxígeno, que mucha gente nos clama y pide muchas veces cómo conseguir el oxígeno. Gente que se duerme dos, tres días haciendo fila para conseguir oxígeno. Y cama UCI. Ayer me decía alguien, por favor, la Marina me puede vender un respirador artificial porque ustedes le han comprado. Y le decía, no, lo que hemos hecho nosotros es donarle accesorios para que la Marina fabrique y pueda entregarlo al Minza. Entonces, hay una necesidad de tener camas UCI. Administren los recursos del Estado según la prioridad con eficiencia y eficacia. La ejecución de los gastos, usted tiene que estar atento porque realmente en la danza de los millones hemos visto cómo se está utilizando. Para combatir el COVID-19, según funciona salud, está en el 36,5%. Señor Premier, es necesario que informe al país cuánto se viene invirtiendo en la lucha contra la pandemia COVID-19. ¿Cuánto le cuesta al Estado los hospitales temporales? Que me he tomado conocimiento algunas denuncias que dicen que esos hospitales temporales le están costando 70 millones al Estado. Quisiera que nos aclare, señor Premier. Necesario es la transparencia, es sinónimo de la lucha contra la corrupción. Apostemos por empresas privadas solidarias y que se hayan puesto la camiseta del Perú. Sabemos que hay muchas empresas que sí están apoyando al país. A ellos saludarlos desde aquí e invocarlos a seguir trabajando por el país. Señor Premier, según reporte aproximadamente, más de dos de 404 personas fallecieron en sus casas, es decir, sin acceso al sistema de salud. Es necesario que informen cuántas camas UCI tenemos y en qué hospitales. Señor Premier, seamos transparentes. El mensaje más claro es lo que necesita la población y es que el MINSA ejerza su rol rector en las regiones más afectadas, como es el día de hoy, Huánuco, Loreto, Ica, Arequipa, Junín, Cajamarca. Ayer me decía un joven, he escuchado a la ministra, saludo a la ministra de Salud, decir que en Tangna está controlado. Y me decía, mentira, mis padres son de Tangna. Culmine, Gordita. Él me dice, he tenido que, de la AFP que he sacado, invertir para salud de mis padres, contratar médico particular, enfermera, porque mi padre es de salud, no había camas. Prácticamente no hay ese tema, por eso le pido, Premier, y a la ministra de Salud pongamos más énfasis en el problema de la salud. También esta bancada preocupada de que se efectivice las vacunas, que no es obligatorio, que es voluntario, pero sí que el Estado debe de asumir su rol de poder darlo gratuito para evitar lo que ha pasado con la famosa, cuando se hacían las pruebas moleculares, que el INES lo hacía gratuito y la empresa privada lo cobraba con cobros excesivos. Entonces, queremos salvaguardar, por ello necesitamos, señor Premier, que realmente ustedes, como el ente tutelar, estén supervisando. No queremos más casos como el de Cecilia Capira, a quien se le dio la espalda, y que hoy denunció, se quemaron sus vehículos y mataron a sus animales, sus perritos. Acción concreta, señor Ministro, porque hay que tener en cuenta que eso no puede ser, es como que sonara una represalia por una acción que hizo. Ha culminado su tiempo, señor Presidente. Culmina, por favor. Bien, bien, estaremos más adelante siguiendo con los temas. Desde la bancada de FREPAP estaremos articulando para decirles que no somos un grupo cerrado. Lo que queremos es trasladarle a ustedes la problemática que acontece a nivel nacional para darle solución hoy por hoy a esta pandemia que está azotando a nuestro país. Muchas gracias.